El gobierno de la Ciudad de México todavía no sabe cómo llegó el contaminante al agua. El jefe de gobierno aseguró que aún continúan descartando hipótesis para poder establecer cómo es que llegó la sustancia contaminante. Dígame, ¿se van descartando hipótesis, posibilidades a través de la investigación técnica correspondiente y se va a seguir haciendo esta investigación técnica? Nos ayuda Pemex y hay otra área que está haciendo investigación, va a continuar. Pues, no queremos especular, porque ¿qué tal si decimos en este estacionamiento y se enfocan las baterías contra un estacionamiento y resulta que no era ahí? Entonces, con los elementos objetivos, se va a ir dando la contaminación. Alguien le preguntó, oiga, ¿y no será un sabotaje? Son temas que hay que abordar con mucho cuidado. De todas maneras, le hemos pedido a la Fiscalía General de Justicia que haga una investigación abierta totalmente. No se descarta esa posibilidad. Pero que no saben. Lo que dice es que... Ya vamos para dos semanas. Que no sabemos nada. Oiga, pero es el colmo que las autoridades no hayan tomado cartas en el asunto desde un principio. Hay edificios que han vaciado sus cisternas completamente. Y las han mandado a lavar y quién sabe cuántas cosas han hecho. Y la autoridad, bien, gracias, no ha informado de absolutamente nada. Nada. Continúan con las investigaciones técnicas para encontrar el origen de la sustancia perteneciente a la familia de los aceites y lubricantes. Eso es lo único que vamos avanzando. Si hay una contaminación de algo que pertenece a esas sustancias. El problema es que ya fueron a resguardar los elementos de la Guardia Nacional, sin dar información, tres pozos que se supone que fue lo primero que revisó este gobierno. Bueno, a lo primerito que fue, fue a los pozos de donde se saca el agua para esta ciudad. Bueno, según el reporte, los pozos en los que intervino la Guardia Nacional son tres. Miraflores, Jardín Pombo y Rosendo Arnaiz, que por algo llegó la Guardia Nacional y dejó a sus elementos ahí, Etel. Mira, lo que más preocupa, evidentemente, es la salud de los ciudadanos. De donde sean, de la colonia que sean, del color que sean. Pero también, te confieso que me tiene tremendamente azorada el hecho de que estén encauzando este tema por el lado judicial, cuando lo que deberíamos hacer para esto sí, Maneli, para esto sí sirve el Ejército. El Ejército y la Secretaría de Marina tienen un plan de N3 para emergencias, que en el caso de la Ciudad de México es exquisitamente bien elaborado. Y cuando hablamos de agua, hablamos de seguridad nacional en todos los temas. El agua está dentro de estos elementos de seguridad nacional porque sería uno de los medios que conduciría a una crisis. No he oído en ninguno de los argumentos que entre DN3 más que para, como siempre, pues, ¿cómo le llaman? Poner alrededor o no permitir que pasen. A cordonar. A cordonar o cerrar estos pozos. Pero si esto se trata, por ejemplo, como alguna vez lo mencionó Mario Méndez Acosta, de una posible fisura subterránea, estamos hablando de algo muy grave. Ya debería estar entrando el Ejército con DN3 desde hace mucho tiempo. Dejemos de politizar esto, hombre. ¿Se puede morir la gente tomando agua? No, si las declaraciones son increíbles. La bajísima concentración de este compuesto en el agua lo hizo indetectable en las primeras pruebas. ¿Cómo alguien lo puede percibir con el olor y pruebas científicas no lo detectan, Mario? Bueno, es que acuérdate que el otro día decíamos hasta el 25% es imposible que el 25% de lo que sale por la llave sea gasolina. Es imposible. Pero así lo dijeron, tú leíste la nota. ¿Te acuerdas que me dijiste, no, sí, no se quema? Porque yo dije, eso se quema. Tú me dijiste, no, no se quema. Pero es que eso revela que no tienen idea de la magnitud de los números que manejan. Porque puede ser por 100 mil, un 25 por 100 mil, que ya es una dilución muy alta. O puede ser menor, porque además el paladar detecta un par de moléculas en un trago, ya los detecta. Y referimos aquí, se acuerdan, que Pemex había hecho ya análisis de esta circunstancia de que no era gasolina, con ciertas pruebas que ellos elaboran. El diablito famoso que mencionamos, la prueba de fuego inclusive, que ellos manejan. Y no se había detectado pues ningún aspecto de gasolina en este caso. Pero todavía no se determina que ciertamente, hombre. El jefe de gobierno aseguró que el agua de la alcaldía Benito Juárez, fíjense bien. El jefe de gobierno aseguró que el agua no representa riesgos graves a la salud. Pero aconsejó a los habitantes que no la beban, que no la usen para cocinar, para lavarse los dientes. Tampoco para las mascotas y que si tienen la piel sensible, que tampoco se bañen con ella. Eso, muy bien. Qué incongruencia. No, pues está muy claro. Oye, este hombre es claridoso porque dice no está muy contaminada y lo mejor es que no la utilicen para nada, Dora. Sí, pero lo que necesitan los pobladores no son sugerencias, necesitan soluciones. No se bañen, no beban agua. Entonces, ¿qué demonios hace usted ahí en un puesto de toma de decisiones, de organización y de solución de problemas? No me traigan problemas, traiganme soluciones. Y ese es el grito ahorita de los habitantes de la delegación. No necesitan, no, pues mire, hierva su agüita y bañese, pero no es peligroso. No, 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 señor. Así fue del 1%. Su obligación, junto con el jefe de la Ciudad de México, es mantener en óptimas condiciones las instalaciones para vender un mejor servicio a su alcaldía y a la ciudad. Sí, pero esto es muy difícil de corregir. Lo que claramente está sucediendo es que una alta proporción de los habitantes de esas colonias están usando el agua. No les importa que sepa un poquito aceite. No les importa y lo están usando para lo que siempre lo usan, hasta hirviéndola y tomándose. Y no les pasa nada. Es decir, no ha habido daños notables que uno diga ya están llenos los hospitales de intoxicados. Y es que es muy baja concentración, pero el olfato humano y el paladar humano detectan hasta una molécula. Por ejemplo, cae una molécula de azúcar en un vaso de agua y le da el sabor. Pero no puedes apostar, Mario, a que no se siente, no se percibe o que no daña. Me parece que pueden ser elementos que se van acumulando. Deben ser los tóxicos, se van acumulando las toxinas, tipo quimioterapias. Esto lo que está revelando es cómo está de mal el sistema de extracción de agua y distribución de esta ciudad, a la que cada año se le quita más dinero, en la que cada año se entrega agua de peor calidad, en la que cada año se hacen menos pruebas, en la que cada año se invierte menos. ¿Eso es lo que demostró? Sí, porque dijeron, no, aquí no se va a acabar el agua. Eso de... Aquí no. Aquí no, pero cada vez llega peor, de peor calidad, con otros contaminantes. Gracias.